Un símbolo de la maravilla de la charrería mexicana se quedará en Madrid a partir de la donación de dos trajes de charro de la Asociación de Charros del Pedregal al Museo Taurino de Madrid. El grupo de charros mexicanos llegó a España para hacer la donación de dos vestimentas al Museo Taurino en la Plaza de Toros de las Ventas. Los vestidos, el colorido, los lazos y el sonido del mariachi interpretando canciones muy conocidas llamaron la atención de los paseantes. Algunos más desplegaron grandes banderas de México. La charrería es el conjunto de destrezas, secuestres y vaqueras propias del charro mexicano, mismo que conforma un deporte espectáculo de gran popularidad en México. El Museo Taurino, que ahora podrá ofrecer a sus visitantes dos trajes de la charrería mexicana, está situado en el patio de caballos en un apartado emblemático del edificio y con una colección que ofrece una visión clara y armónica de la historia del toreo en España. Entre sus obras se incluyen grabados de la tauromaquia de Goya, vestidos de toreros del siglo XX, un apartado dedicado exclusivamente a Manolete y una enorme muestra de los testimonios de las ventas. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.